Es una realidad que en México los derechos de las mujeres son violentados, tal es el caso del despido por el embarazo o bien las solicitudes que se hacen cuando una mujer acude a pedir empleo, como puede ser una prueba de sangre y muy desafortunadamente a espaldas de las mujeres, es decir, sin que ellas tengan el conocimiento pleno, se les practica una prueba de VIH o una prueba de embarazo y esto por supuesto es ilegal, atenta contra los derechos de las mujeres y por supuesto se convierte en una causa para no darles el empleo. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días de salario mínimo a quien presente, realice o tenga conductas discriminatorias, entiéndase por estas la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción alguno o algunos de los derechos humanos de cualquier persona, grupo y o comunidad que estén o no en puestos públicos o privados.